Don César, buenas noches. Manuel Solano, de Radio FAL. ¿Qué le deja el partido en conclusión? ¿Un partido con un desgaste físico grande, muy táctico los partidos, y con una diferencia de un gol? ¿Su equipo queda entero y con posibilidades de ganar esto? Buenas noches, el partido sí fue muy intenso, creo que superó mucho al que jugamos hace poquitos días atrás, y Santos, como lo ha hecho en todo el torneo, pero trató de minimizar al rival en lo que el rival sabíamos que nos podía dañar, y después tratar de ver la manera de nosotros de también sorprender y poder llegar a sacar ventaja. Creo que en definitiva el partido fue bastante equilibrado, fue cerrado, o sea, como bien decís, de una banca y de otra, lógicamente jugamos pensando que esto es una serie, y que hoy no terminó, entonces ahora viene la revancha en Guapiles, en nuestra casa, en donde somos fuertes, y hoy el partido fue bastante apretado, equilibrado, y como siempre pasa, o sea, errores, errores que se dan, y que son parte del juego, parte del fútbol, y que se dieron y terminó el EDA ganando el partido. Es que hablar de posibilidades de juego en este momento, digamos, no es fácil, sabemos que, bueno, ya llevamos dos partidos jugados aquí, el rival hizo sus movimientos, movió las piezas, nosotros también, y la verdad, esperar respuestas para lo que viene, tendremos que analizar algunas cosas que pasaron hoy, que tenemos que ponerle más cuidado, pero también sabemos que nuestro campo es diferente, nuestra casa es distinta, y sabemos que nosotros la manejamos bastante bien. Bueno, Andrés, profesor, a ver si me puede comentar el tema de Winston, si es algo serio o si podría estar el miércoles, y con respecto a la alineación, si está complacido con lo que hicieron los muchachos hoy. Lo de Winston, tendré que esperar el reporte médico, o sea, él sintió ahí como una contractura, en el remate que hizo, que peor en poste ahí se sintió, y de ahí no se pudo recuperar, ahora no hay mucho tiempo para la recuperación, o sea, sabemos que el miércoles tiene que estar listo, esperemos el reporte médico, y después estaremos más seguros de si podemos contar con él o no. Y con respecto a lo que dispusimos hoy que jugar, estoy conforme, creo que Santos hizo un partido correcto, y se dio uno de los resultados posibles, o sea, creo que nosotros sabemos a lo que jugamos, a lo que veníamos, y creo que el equipo respetó eso, y que en definitiva, por más que perdimos el juego, creo que no hubo una gran diferencia en el marcador, y eso a nosotros nos tiene con la cabeza arriba, y esperando nada más el miércoles. ¿Qué intensidad y táctica, elementos que te dominaron al día de hoy, que te dieron belleza al espectáculo, en 90 minutos, siente que esos dos elementos van a volver a presentarse el día de miércoles, o por el contrario, será un juego de intensidad, de presionar el santo, de votar pronto, para buscar la clasificación, o sea, que pueda ser eso, distinto para el próximo día de miércoles. Sabemos que tenemos que ganar, pero también sabemos que no hay obligación de hacer el gol en el primer minuto, o sea, tenemos que ganar y tenemos que trabajar el partido, y sabiendo que tenemos enfrente un rival que tiene individualidades que definen juegos, que tenemos que estar atentos sobre todo el partido, pero creo que nosotros tenemos que seguir jugando con el mismo equilibrio y saber de que el partido es que ganamos, pero tampoco hay que jugar al loco, pero creo que el equipo de esa manera no juega, o sea, hoy perdíamos 2-0 de visita y sabíamos que teníamos que seguir ordenados, que seguir posicionando bien y que podíamos llegar a descontar como lo hicimos y creo que incluso hasta pudimos llegar un poquito más, pero creo que el equipo se va a mantener con la misma forma, en la misma figura y esperar que eso nos alcance para ganarle a Lleida como le ganamos en el campeonato. Entonces, Ale, buenas noches. ¿Qué cambios podrían hacer el santo de Guapidas que podrían beneficiar el triunfo allá en Guapidas? No sé si nos pueden atrever a algo que se les ha pensado o lo hacen durante la semana. Es que... ¿Para qué vamos a dar con vuestras? Lo de Guapidas y lo de santo es muy sencillo, o sea, es lo que me jugó hoy lo que tengo en la oscar, o sea, entonces, de ahí poder deducir si voy a poner algún lugar de banca o jugamos lo mismo, o sea, por ahí va toda la cosa, no tengo, no hay más. Última canción. Buenas noches, la posibilidad de jugar al canal 9, van a aferrarse al buen momento que ha pasado el santo de Guapidas allá en León Rodríguez con 19 goles a favor, solamente 11 en contra, y también si van a aferrarse al buen juego y la fortaleza que se ha convertido en el juego aéreo. Bien, hoy lo vimos con un gol de... ayer en el equipo. Pues, sí, está claro, nosotros nos sentimos cómodos jugando en casa, y eso seguramente se va a volver a reflejar el partido de miércoles, dependerá si nuestro juego incomoda mucho Heredia y por ahí podemos volver a anotar, como lo hicimos hoy en Tino Libres y lo hemos hecho en otros momentos. Creo que es una fortaleza muy buena de nosotros, pero así como hicimos hoy el gol a favor, también tuvimos un par de descuidos grandes con un jugador como Lagos que no pueden volver a pasar, pero lo repito, o sea, para mí son cosas del juego, es parte del juego y errores tienen que haber porque los que juegan son los jugadores y están propensos a que en algún momento todo no sea perfecto. Muchas gracias, Don Eduardo, vamos a finalizar la próxima vez.